Descubre los asombrosos secretos detrás de la eterna juventud de Sofía Vergara a los 51 años. ¿Será genética revolucionaria, una rutina de cuidado de la piel innovadora o algo que la élite de Hollywood no nos cuenta? Mantente atento para descubrir la verdad. Pero antes no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Sofía Vergara, nacida el 10 de julio de 1972 en Colombia, llamó la atención por primera vez como copresentadora en Univision a finales de los 90. Su debut en inglés fue con Chasing Puppy en 2003, seguido de apariciones en Four Brothers y las comedias de Tyler Perry, obteniendo una nominación al Premio Alma por Maria Gostegel. El gran papel de Vergara fue como Gloria Delgado Pritchett en Modern Family de 2009 a 2020, lo que le valió varias nominaciones al Globo de Oro y al Emmy y la convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense. Desde 2020, ha sido jueza en America's Got Talent. La vida temprana de Vergara en Barranquilla, Colombia, estuvo marcada por la tragedia personal cuando su hermano mayor fue asesinado en 1998, lo que la llevó a mudarse a Estados Unidos. Inicialmente estudió odontología, pero dejó la carrera para perseguir el modelaje y la actuación. Descubierta por un fotógrafo a los 17 años, comenzó en un comercial de Pepsi. Se formó en la Escuela de Actuación Creative Workshops y ha aparecido en varias películas y programas de televisión, incluyendo un papel principal en The Three Stooges. Su éxito va más allá de la actuación. Fue la actriz de televisión con mayores ingresos en Estados Unidos según Forbes en 2012 y 2016. En 2015, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sus emprendimientos comerciales incluyen una línea de ropa para Smart, ser la imagen de Cover Girl y lanzar una línea de muebles con Rooms de Go, con el objetivo de ofrecer muebles bien hechos y asequibles. Sofía Vergara ha enfrentado varios desafíos significativos en su vida. Uno de los más trágicos fue el asesinato de su hermano mayor, Rafael, en un intento de secuestro en Colombia. Este evento la llevó a mudarse a Estados Unidos, donde comenzó a construir su carrera y su vida de nuevo. Otra lucha fue su batalla contra el cáncer de tiroides a los 28 años. Fue diagnosticada durante un chequeo de rutina y tuvo que someterse a una cirugía, lo que llevó a hipertiroidismo. Esta experiencia ha influido en su perspectiva sobre la salud y el equilibrio en la vida. Vergara también ha estado relacionada con individuos con antecedentes criminales, notablemente un ex amante, Chris Pachalo, un delincuente convicto. Además, ha sido vinculada con el ex narcotraficante colombiano Andrés López López, aunque afirma que solo son amigos. Estas experiencias sin duda la han moldeado, contribuyendo a la persona y profesional que es hoy. Antes de sumergirnos en los sorprendentes secretos detrás de la belleza atemporal de Sofía Vergara y explorar cómo vivir de manera modesta podría ser la fuente de la juventud, asegúrate de pulsar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido perspicaz como este. Tu apoyo es lo que hace que estas historias lleguen a más personas. Sofía Vergara mantiene su piel joven con una rutina que es tanto completa como adaptada a las necesidades de su piel. Comienza con un limpiador de espuma suave, aplicado con una esponja suave que cambia semanalmente para evitar la acumulación de bacterias. Este método es efectivo y al mismo tiempo amable con su piel sensible, previniendo la irritación y el enrojecimiento. Luego aplica diariamente un protector solar con un alto factor de protección solar, un paso esencial para prevenir el envejecimiento prematuro y mantener su test uniforme. Por la noche, un suero de vitamina C es su elección para realzar la radiancia natural de su piel y combatir el daño ambiental. Para calmar e hidratar, incorpora Caléndula en su rutina nocturna por sus beneficios antiinflamatorios. El aceite de coco es un hidratante profundo para todo su cuerpo y ocasionalmente se envuelve para maximizar la absorción. Por último, utiliza retinol con precaución debido a sus potentes propiedades esfoliantes que promueven la renovación celular y mejoran la textura de la piel, ayudando a reducir la aparición de líneas finas y manchas oscuras. Este enfoque integral aborda la hidratación, protección y rejuvenecimiento, contribuyendo a la salud de su piel y su apariencia juvenil. Sofía Vergara integra suplementos en su rutina para complementar su régimen de salud y estado físico. Utiliza ácidos grasos omega-3 por sus propiedades antiinflamatorias que apoyan la salud del corazón y el cerebro. La vitamina D se incluye por su papel en la salud ósea y el apoyo inmunológico. Además, los probióticos son un pilar para mantener un microbioma intestinal saludable, ayudando a la digestión y al bienestar general. Estos suplementos son parte de un enfoque holístico de la salud, contribuyendo a su apariencia juvenil y vitalidad. Siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo suplemento para asegurar que se alineen con las necesidades de salud individuales. El compromiso de Sofía Vergara con la forma física es tan disciplinado como estratégico. A pesar de no ser aficionada al gimnasio, dedica tiempo a hacer ejercicio al menos tres veces a la semana con el entrenador de celebridades Gunnar Peterson. Su rutina de ejercicio está diseñada para la eficiencia e incluye movimientos compuestos que trabajan varias articulaciones y grupos musculares simultáneamente. Para esculpir su famosa figura de reloj de arena, se centra en variaciones de sentadillas y ejercicios de hombros. Su rutina semanal de ejercicios incorpora entrenamiento en circuito con pesas más ligeras, de 5 a 10 libras, para tonificar sin aumentar de volumen. Además, integra entrenamiento de intervalos de alta intensidad o HIIT durante unos 30 a 45 minutos después de sus circuitos de pesas, impulsando su metabolismo y salud cardiovascular. Los lunes, miércoles y viernes, Vergara se enfoca en sus piernas, bíceps, espalda y abdominales con una serie de ejercicios que incluyen sentadillas amplias con mancuernas, estocadas laterales con giros y varias formas de abdominales. Los martes y jueves están reservados para su pecho, hombros, brazos y abdominales, con movimientos como press de pecho con mancuernas y vuelos, press de hombro sobre la cabeza y planchas, también seguidos de una sesión de HIIT. Este enfoque equilibrado de la fuerza, resistencia y flexibilidad es clave para mantener su fuerza y vitalidad. ¿Te interesa saber cómo un cambio en tu estilo de vida podría revitalizarte? Comenta, yo quiero, para una evaluación gratuita y descubre el mejor plan hecho a medida solo para ti. No pierdas la oportunidad de descubrir tu camino personalizado hacia la vitalidad. Sofía Vergara sigue una dieta equilibrada, centrándose en la moderación en lugar de la restricción. Su desayuno a menudo incluye muesli casero hecho con yogurt griego, avena, semillas de chía, nueces y arándanos. Obta por almuerzos y cenas ligeros, especialmente durante su tiempo en Modern Family, y mantiene una dieta saludable incorporando frutas y verduras. Vergara admite que ocasionalmente se entrega a su gusto por lo dulce y cree en disfrutar de los placeres sin culpa, siempre y cuando no sea excesivo. Su entrenadora Jana Forietz enfatiza que el equilibrio es crucial, sugiriendo que los indulgencias ocasionales pueden prevenir el ciclo de obsesión y privación. Este enfoque de la alimentación, que combina comidas ricas en nutrientes con la libertad de disfrutar de dulces de vez en cuando, la ayuda a mantener su salud y figura sin caer en dietas extremas o patrones de alimentación restrictivos. Sofía Vergara ha sido abierta en cuanto a su opinión sobre la cirugía plástica. En una entrevista con Stylecaster, mencionó que estaría abierta a hacer pequeñas cosas aquí y allá pero nada extremo. Expresó optimismo sobre el futuro de los tratamientos cosméticos, incluyendo aquellos que involucran células madre. Vergara también compartió su perspectiva con la revista Houth, afirmando que mientras la cirugía plástica podría mejorar la apariencia de uno, no necesariamente hace a alguien lucir más joven y que esforzarse demasiado por una apariencia juvenil podría llevar a problemas. Pero no pienses que la juventud es un lujo reservado solo para los ricos y famosos. La historia de Venancia Morales demuestra que una vida modesta también puede ser el secreto para vivir más de 100 años. La vida de Venancia es un testimonio de cómo un estilo de vida simple, posiblemente lleno de trabajo duro, alimentos naturales y menos estrés, puede contribuir a una vida larga y saludable. Es un recordatorio de que a veces las rutinas diarias más básicas y los entornos más humildes son los más propicios para mantenernos jóvenes de corazón y en salud. ¡Gracias!